El Papa Francisco canonizó a la Primera Santa de Uruguay, la religiosa ítalo-uruguaya Francisca Rubato, ante miles de personas congregadas en la Plaza de San Pedro. María Francisca de Jesús, cuyo verdadero nombre era Ana María Rubato, fue la fundadora en 1885 de la Congregación de las Hermanas Capuchinas, dedicada al cuidado de los enfermos y sobre todo de los niños y jóvenes abandonados. Nacida en 1844 en Italia, partió en 1892 con cuatro hermanas de su congregación hacia América Latina para ofrecer su contribución en Uruguay, Argentina y Brasil. Y finalmente se instaló en Montevideo, en el barrio de Belvedere, donde creó un taller de costura que con el tiempo se convirtió en el Colegio San José de la Provincia. La Iglesia te saluda, Sor María Francisca de Jesús, fundadora de las Terciarias Capuchinas de Loano, la Primera Beata de Uruguay. Con estas palabras sorprendió a los católicos San Juan Pablo II, el 10 de octubre de 1993, durante la ceremonia de beatificación en Roma. Para su canonización se aprobó el milagro atribuido a su intercesión de la curación de un menor uruguayo de 14 años, que en el 2000 sufrió un accidente de moto que le provocó un traumatismo craneoencefálico, con hemorragia y coma, y del que se recuperó sin secuelas. Al final de su homilía, dedicada al amor como fuerza transformadora en la vida cotidiana, siguiendo los pasos de Jesús, el pontífice dedicó unas breves palabras a la labor evangelizadora de los nuevos santos. Nuestros compañeros de viajes, hoy canonizados, vivieron en santidad de este modo. Se desgastaron por el evangelio abrazando con entusiasmo su vocación, de sacerdote, de consagrada, de laico. Descubrieron una alegría sin igual y se convirtieron en un reflejo luminoso del Señor en la historia. Intentémoslo también nosotros, dijo el Papa Francisco. Se trata de una de las canonizaciones más numerosas de la historia, a la que asistieron delegaciones provenientes de Francia, así como familiares y numerosas órdenes religiosas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.